Hola a todos, soy LordFastFood desde mi canal, LordFastGames Y... había dicho que iba a hacer una granja de pollos, bla 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 Pero... bueno, ya sabemos como somos, ¿no? A ver... Carbon Plate... no... Aquí... Pipín, pipín... Es que tenía muchas ganas de hacerme la armadura No por nada, ni por nadie, sino por mí Y claro, no iba a hacerla sin vosotros delante Además, quiero mirar nuevos mods Antes de tal, así que tendré que hacer un guardado De seguridad Todas esas cositas Que es copiar mi carpeta de guardado y ya está No, no, sube Se la cojo Estas chupan energía 100.000 Y lo máximo que puedo... ¡Ugh! ¡Qué pecho, eh! Esa mantequilla de ahí, cómo se ve Ya veis... Un rito de diamante Me gasté los diamantes para hacérmelo, ¿pa' qué? Y luego llamaré la de Quantum Inidium Plate, Avancetaloid Mixer Metal Ingot Pues Avancetaloid Mucho bronce, mucho bronce Vale, el compresor Voy a empezar a meterle como... No sé No voy a hacer nada Creo que vamos a hacer en vivo... No A ver, a ver, Enrique ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Puf! Voy a investigar Un momentito Por aquí a los alrededores ¿Por qué llevamos tiempo sin investigar? Y porque Si localizo un pollo Si localizo algo cerquita Pues... Si el pollo va con lo que localice Primero me hago un... Me hago un... Un huerto Sí Un criadero No he encontrado un pueblo todavía Fijaros Qué curioso Lagazo Me he comprado un disco duro Externo Vamos, no es que vaya de comprar muchas veces Es que os voy contando las cosas poquito a poquito Ya no tengo daño de caída Si os habéis fijado Y me he comprado un disco duro externo Porque Un amigo Me va a pasar Su capturadora Bueno, se la voy a comprar de segunda mano Que tiene una capturadora bien maja Y... Una sola vaca Es que no me sirve es para nada Hija mía Te llevaría, pero... Una vaca sola Ya no me encuentro esto llenísimo de vacas De repente Voy a ir por la llanura No por nada, ¿vale? Sino porque si tengo que luego Llevármelos de paseo Prefiero llevarlo solamente a través de llanura Que a través de bosques y demás Tinto, tito, tinto Tito, tinto Cuando suba esto Ya se habrá estrenado La serie de... No quiero llevarme las ovejas La serie de... De... Coño, de Juego de Tronos Podríais ayudarme Cada vez que me bloqueo La serie de Juego de Tronos Me estoy leyendo ya ahora mismo El segundo libro Que tengo que decir Que fue una puta Odisea O puñetera Odisea Para conseguir Ese libro Lo quería comprármelo En edición de bolsillo Porque me gusta tener los libros Por casa Porque soy de... Muchas veces me leo Los libros varias veces Entonces si lo tienes en la biblioteca Pues bueno No lo puedes hacer Porque volver a cogerlo en la biblioteca Pues tiene más proceso Soy de la gente que le gusta Tener las cosas en casa Porque soy así de perro Me siento como el flautista de Hamelin Y me voy a pegar un... Hamelin Una hostia Vale La vaca pasa de mí No entiendo por qué cojones Las vacas de repente Pasan de ti ¿Se cansan? Voy mirando el minimapa Porque ya me ha pasado alguna vez Haciendo esta chorrada De traer a las vacas Voy a hacer una cosa Hacemos como que he traído Estas dos vacas Sí, vamos a hacerlo Pongo dos huevos de vacas Y ya está No, porque si no Esto se hace un coñazo Para mí Para ti Y para él Se aburren hasta las vacas Joder Ese ruidito Que parece cuando un micro Hace algo chungo Es el de Es el de las guas De las chispas Creo Y me da un mal rollo En Soundcraft Ahora mismo estoy Investigando mucho Pero haciendo poco Porque hasta que tenga Las putas gafas Pues no me aclaro Si me hubiera hecho De noche Hasta que hubiera conseguido Traer las putas vacas A casa Pero bueno Necesito pollos Pues ya ves Tendré huevos por ahí No creo No creo porque Los habré metido ya Para conseguir permutio Eso ya ha sido guay Mira que suelo pensar En el mañana Pues no Como allá En esta serie Cuando más debería pensar Para el futuro Para no aburrir No dar el tostón Aquí Lo bueno para hoy Mañana ya veremos Qué bonito Enrique Qué bonito A dormir El ambientador De mi habitación De un ambientador De estos automáticos Que duran la hostia De tiempo No me pagan Por hacerles publicidad Pero es verdad Joder Que duran bastante tiempo Hacer 32 16 De hierro refinado No tengo ni para empezar Con eso Pero bueno Esto se está quedando Ya sin energía Pero bueno Mientras que no recargue El este Vale Llegar un mensaje Vale Necesitamos Vuelo Socorro Ahora se me ha quedado Bloqueado el móvil Genial Estoy atrapado No sé qué hacer Ahora mismo Vale Voy a irme abajo Por ejemplo Aquí voy a poner Una escalera Vale Cuidado Vale Voy a hacerme Porque voy a hacerme Una sala Para los recicladores Es que más listo Te juro Que no nazco Bueno Total Yo creo que Para lo que tengo que bajar Genial Y carbón Y carbón debajo De casa Va a hacer un agujero Así de grande Hasta donde haya llegado Hasta donde haya llegado Hasta donde haya llegado Madre mía Tenía más mineral Debajo de casa Vale Vale Ahí es donde hay que parar Porque si no se me escapa el agua Genial Es bueno Saberlo De hecho Voy a parar Uno antes Vale Lo estoy poniendo así Más o menos bonito Para luego Volverlo a poner Porque evidentemente Este color No se va a quedar Voy a ponerme esto Para picarlo Con un poco más De control Que gustazo Recordar que al nivel 25 Me pongo la espada Looting Si me hago la granja No se exactamente Para que Pero bueno No se si sería Mejor Que me ponga fortuna En el pico O looting En la espada Pero bueno Como no necesito No Me voy a poner Looting En la espada Estoy de acá De cobras A los cojones Vale Pues esta va a ser Mi sala Para los recicladores Que me voy a hacer Pues Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Recicladores ¿Os parece bien? A mi si Si me voy a poner Como se hacen Los recicladores Es con Y Toma ya Un compresor Puf Vale Vale Quiero hacer Siete Entonces necesito ¿Cuántos cables? Siete por seis Enrique A partir de una cierta edad No se puede Multiplicar en público Siete por seis Cuarenta y dos Si no me equivoco Sí Cuarenta y dos Entonces necesito Cuarenta y dos cables Vale Cojo el cobre Que no tengo Ni de Coña suficiente A ver Horno No Tú no El horno lo que necesita Es Cobre en polvo Que no he metido Bueno pues voy a hacer Voy haciéndome Los que pueda Estamos hablando ya de La goma Da movilis Toma ya Su madre Pues sí que me la das Fíjate Porque son treinta y seis Cuarenta y dos Toma ya Justo Vale pues Necesito el arresto Un dos tres cuatro cinco seis siete 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 Y lo que me queda Esto Menos mal ¿Dónde está el arresto? Eh así no me queda arresto Joder pues tengo poca arresto Tengo que tener más Por aquí guardada Joder Cuando ya empiezas casi harta Estar arresto Ah no Si tenía aquí Como para parar un tren Vale Siete circuitos Y todo hierro refinado Mucho hierro refinado Necesito Necesito a ver Siete por nueve Sesenta y tres Siete Ah es por ocho Entonces es Cincuenta y seis Bueno pues todo eso De hierro refinado Mientras que se Refina Madre mía Me voy a bajar a la mina Vale ve Pero me voy a bajar a la mina Pero no me voy a bajar Me voy a bajar Off camera ¿Vale? Y así hago todas las cositas Que tengo que hacer Off camera Así que nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Este episodio de Minecraft Si os ha gustado Me gusta Favoritos A todos esos botones Que tenéis ahí debajo Excepto el no me gusta Y nos vemos en el próximo episodio De mi serie de Minecraft Hasta luego